Nuestra invitada de hoy es guapa, simpática y muy divertida. Llegó a conseguir el título de la mujer más sexy del mundo y es presentadora aquí en Neops. Está con nosotros Ana Simón. Ponemos ya a prueba la presentadora de otra movida con nuestra nube de tags. Pues en internet la verdad es que no mucha. Sí que miro el correo varias veces, entro en Twitter, visito páginas sobre todo relacionadas con televisión, alguna web digital de algún periódico, pero no soy una adicta. Además lo miro básicamente en el iPhone. Yo tengo las dos cosas, tengo Facebook y Twitter, pero la verdad es que Facebook últimamente lo tengo muy, 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 muy abandonado. A lo mejor hace medio año que no entro. Ahora estoy más enganchada a Twitter. A la persona más rara que siga en Twitter. Güey, pero esto es un marrón. Sigo a Paquirrín, pero no es que sea raro, es que es así peculiar, pero nadie es raro, hombre. Polín, qué mal soy. Las descargas ilegales, yo creo que todo el mundo lo ha hecho alguna vez en su vida, para qué negarlo, pero sí que es verdad que deberíamos ir un poquito más de legales y pagar por lo que queremos ver, por lo que queremos oír y que vamos a pagar, que lo dice una catalana. El sexo cibernético. Vaya marrón de entrevista a la Virgen. Yo no lo he hecho nunca, y eso lo digo de verdad, de verdad de la buena, no cruzo los dedos ni nada. Pero oye, si tu pareja está lejos, no tienes la posibilidad de verla todo lo a menudo que quisieras, pues es una posibilidad. Yo no confío mucho en el sexo cibernético, pero si es la única opción que tienes, pues adelante. Lo único que tengo es el iPhone y espero en breve tener el iPad 2, porque Flo perdió una apuesta en directo y espero que cumpla su palabra y me regale el iPad 2. ¿Necesitas un tanga? Y tiene una explicación, porque yo en el programa me he puesto estos leggings que son muy apretados, entonces no puedes llevar bragas normales. Mira usted, tiene que llevar un tanga para que no se marque. Y entonces una de las estilistas me ha mandado un mensaje, necesitas tanga, friends, six feet under. Ahora estoy con Modern Family, con Breaking Bad, con Carnival y con extras. Otra movida, por ejemplo, ahora mismo es lo que estamos haciendo, así que otra movida en Neox.